Imperio Music Y esto es Hermanos Martínez Por siempre La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y a su nombre Gloria DJ Alexi Dijans Calidad y potencia en producciones Este es Star DJ Y continúa Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza Que Andele tener Oh Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay gozo En mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor Y verdad En la mezcla 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 En manos En la mezcla En la mezcla En la mezcla Monexco Poder y ser testigos de él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad ¿Quién vive? ¡Listo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¡Aleluya! Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres la vida eterna Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres la salvación Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres la vida eterna Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres la salvación No, no hay otro nombre en quien confiar Si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación No, no hay otro nombre en quien confiar Si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación Y continúa el gozo del Señor Hermanos Martínez ¡Por siempre! Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero yo ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real Así es Jehová que exalta a los pequeños, por causa de él yo me alejo así Remolimeando, remolimeando, celebraré a Jehová Remolimeando, remolimeando, celebraré a Jehová Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificar, pero yo ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real Así es Jehová que exalta a los pequeños, por causa de él yo me alejo así Remolimeando, remolimeando, celebraré a Jehová 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 Calidad y Potencia y Conciencia y Conocción Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequeemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno debe comprender Si no hay amor de nada sirve El amor hace florecer Y ese amor que es todo Ese amor es Dios Él es mi esperanza Y por Él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será muy feliz Cristo es mi alegría Y es que Él vive en mis Y a su nombre Gloria Y continúa Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Oh moradora Deción alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora Deción alaba Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes Sobre los montes y collados A mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso danzaré Al Señor Al Señor alabaré Al Señor alabaré Oh moradora Deción alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora Oh moradora Deción alaba Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y collados A mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso danzaré Al Señor alabaré Grande es Jehová Digno de alabar Grande es Jehová Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Imperio Music Y continúa Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Cuando no te conocía Oh Señor Mi vida caminaba por el mal Buscando tantas cosas que jamás Hubiera encontrado sin tu amor Buscaba amor y nadie me lo dio Busqué la paz y nunca la encontré Solo tú me distes lo que yo Buscaba en el mundo de maldad Señor Jesús gracias te doy Porque tú me distes tu perdón Me distes lo que yo necesitaba Muchas gracias oh Señor mi Salvador Amigo que no encuentras solución A los problemas que la vida da Busca Jesucristo y verás Que la solución en él la encontrarás Si buscas amor en el Señor Si buscas la paz la encontrarás Solo dale a él tu corazón Y canta conmigo esta canción Señor Jesús gracias te doy Porque tú me distes tu perdón Me distes lo que yo necesitaba Muchas gracias oh Señor mi Salvador Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado Una mieza está madura Esbérsate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Hermanos Martínez Por siempre Eso es así El Señor es mi rey Y mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que asciende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey El Señor es mi rey Mi rey El Señor es mi rey El Señor es mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que asciende sus brazos El creador de los cielos Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Esa belleza Esa belleza Y esto es Hermanos Martínez Por siempre Eso es así Cristo viene ya En las nubes Y todo aquel que esté preparado Con él se irá Cristo viene ya En las nubes Y todo aquel que esté preparado Con él se irá Y yo quiero irme contigo Donde por siempre me gozaré Donde el llanto no existirá Solamente el amor de Dios Y yo quiero irme contigo Donde por siempre me gozaré Donde el llanto no existirá Solamente el amor de Dios ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y continúa Hermanos Martínez Por siempre Por siempre Eso es así Y a su nombre Gloria Aquella noche En que te conocí Yo jamás la podré olvidar Porque de ti Me enamoré Y feliz Para siempre seré Hoy no dejo de pensar en ti Porque te amo Porque te amo con mi corazón Eres mi cielo Tú eres mi luz Tú eres mi inspiración Amarte a ti Mi corazón Solo puede hacer Sin ti Sin ti mi Señor No puedo vivir Te amo No lo puedo negar Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres Señor Mi inspiración Mi inspiración ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria 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 Hoy no dejo de pensar en ti Porque te amo con mi corazón Eres mi corazón Tú eres mi luz Tú eres mi inspiración Amarte a ti Mi corazón Solo puede hacer Sin ti mi Señor No puedo vivir Te amo Te amo No lo puedo negar Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres Señor Mi inspiración Y un periódico Música Star DJ Star DJ DJ Alex Editions Alex Editions Alex Editions Gracias por ver el video.